Hace unos días debatíamos, en realidad el debate lo tiró a la mesa nuestro amigo José María. Sí, sí, y Gaby que no vino hoy, si soy el boludo. No, no, y Gaby, sí, sí, lo confirmó además con información porque conoce gente de la producción cuando decían que Mirta no estaría muy contenta con todo el despliegue, con el nuevo programa de Juanita, no se la habrá tenido, no se la había tenido mucho en cuenta. Pero pará. No salió por teléfono. Ah, por eso, pero nos agarramos de varias cosas, no solo información, sino de datos. Pero luego se notó que, claro, ella generalmente apoya el primer programa de Juana, tiene que estar, era la vuelta de las dos y Mirta nunca volvió. Y la verdad es que Gaby lo apoyó con información. Y la escenografía no era muy Mirta que digamos. No, no era nada Mirta. No era nada Mirta. Lo que argumentó Nacho Vial es que esa escenografía después cuando le toca a Mirta se modifica. Bueno, está bien. Bueno, es más parecido a lo que decían ellos, por ahí ponen rampa, ponen no. Sí, sí, sí. O le armarán un escritorio arriba del escenario y después pasa a la mesa. Pero bueno, Juanita salió a contestar furiosa, porque la verdad es que mucha gente recibe esta misma información, se debatió mucho y hoy salió y hablo de la prensa como ridículos. Mirá. Con nosotros, Juana Viale. Muchísimas gracias. Gracias a mis invitados por venir. Y el epicentro de donde pasa todo acá, el comedor. Que hoy tengo unos invitadasos. Gracias a mis invitados por venir. Que hoy tengo unos invitadasos. Como la limpiaste a tu abuela, ¿eh? Como la limpiaste a tu abuela, ¿eh? ¿Por qué decís eso? La limpiaste 100%. Ni no sale ni al aire, nada. Ni por teléfono. No, cállate. No quiso. Gracias, gracias por acompañarnos el fin de semana pasado que arrancamos este ciclo tan maravilloso de la señora Mirta Legrán. De la señora Mirta Legrán. Voy a aprovechar este momento para preguntarte qué dijo la abuela Mirta de tu debut. No, estaba muy feliz, muy contenta. Vos te enterás de todo, ¿viste? Todo lo que se dijo, que Mirta estaba enojada, que no le había gustado, que la escenografía no era para ella. Ah, no, todo lo contrario. Dijo que era un programa... Me encantan los chismes mal contados. Bueno, entonces contálos bien, Juani. No, estaba muy feliz. Sí, que la escenografía era muy luminosa, que parecía un programa del exterior, re fan de su nieta, re fan. Así que, nada, fue muy, muy, muy buenas críticas de mi abuela. Bueno, Juani, mi princesita, te desea un regreso triunfal, lo mereces, nunca sabrás lo mucho que te quiero, enorme éxito, te desea tu abuelita besos, yo te amo, muchas gracias. Y esperamos que pronto vuelvas con tu programa especial. Que no la dejamos abandonada, chicos, por favor, no sean ridículos, ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra, tet a tet, mensajes, idas y vueltas constantemente, las ridiculeces a otros lados. A la gelada ni cabida. Por cierto, muy bien. No sé si así lo diría tu abuela, pero... No, no, se entendió. Ella respondería a cada uno y a todos. Pero no, no tenemos paciencia ni tiempo. Bueno, la gelada seríamos nosotros, ¿no? Claro, más o menos. Con L. Con L. Igual volvemos a ver, Mirta sigue sin aparecer y nosotros acá dijimos que la escenografía era espectacular, nunca dijimos nada, lo contrario, la iluminación, todo es hermoso. Lo que decimos y lo volvemos a decir, es un análisis propio, que no es una escenografía o un programa propio de Mirta Legrán, es más para Juanita, lo cual estaría bárbaro. Si Mirta hubiese dicho, chicos, yo me retiro, le dejo todo a Juanita, ¿el programa ese? Es más de un programa nuevo. Y hay una realidad, esa información trascendió, no es que estamos sacando solo conjeturas, trascendió esa información por gente de producción, que más o menos lo comen gente que recibe información. No es que era un, uy, vimos el programa y de hecho hay un cambio de actitud en Juana, que igual se agradece, porque por un lado es su programa, es lo que hablábamos, está en el momento de tener su propio programa, porque es muy raro decir, es obvio que son sus invitados porque no está Mirta, pero también queda raro que diga, son mis invitados. Es mi programa, claro. Es mi programa. Después corrigió esta segunda semana, dijo, gracias por elegirnos, habló en plural. Sí, sí, nuestro programa. Nuestro programa. No dijo el programa, sí, sí. También es una situación difícil la que tiene, tanto Juana como los productores, ¿no? Porque ella está en ese lugar y no puede desplegar todas sus condiciones de conductora porque está medio condicionada. No es fácil. Y acá la pregunta que tenemos que hacer es si ella está haciendo un reemplazo ahora o no. Es que ella ya no está haciendo un reemplazo. Me parece que no. Al principio el discurso de Juana era, abuelita, tranquila vos, quedate en casa, que yo te cuido el lugar. Está bien, yo entiendo. Ahora el discurso ya no es eso. Pero yo entiendo. Acaba de decir, a ver cuándo mi abuela viene a hacer su programa especial. Pero para, porque estamos hablando, si mañana se descubre que realmente hay una vacuna que no, que se termina, por arte de magia, ¿vos pensás que Mirta no iría sábado y domingo? ¿Iría una vez por mes? De hecho, no. ¿Está yendo una vez por mes? Pero va a estar vacunada, José, Mirta va a estar vacunada. No importa. No va a ir los dos días. Está bien, pero el presidente está vacunado y se enfermó igual. No tiene ganas de enfermarse, Mirta. Es evidente que no tiene ganas de enfermarse. A lo que voy es que si no hubiese estado la pandemia, hoy Mirta está al aire. No hay duda que está sábado y domingo. No hay duda. Un día y un día. Pero no hay duda. O sea, claramente no está yendo por la pandemia. Entonces, por eso la pregunta es, ¿es suplente todavía? Para mí todavía es suplente. Claro. Si mañana Mirta dice, chicos, voy todos los días porque la vacuna ya está a mis efectos, no está más el programa de Juanita. Es Mirta sábado y domingo. Para mí debería igual quedar un día y un día, o los dos días Mirta y darle otro día a Juana. Porque Juana ya tiene su identidad propia. Está bien, nos gusta eso y queremos eso porque Juanita se lo merece. Pero hoy en día es la suplente de Mirta. Hoy en día es el espacio Mirta porque es el horario de Mirta, la producción de Mirta, todo de Mirta. Bueno, este fin de semana dijo, bueno, y el programa de Mirta. Claro. Claro, por eso. No, creo que igual, si fuera el programa de Juana, lo hubieran hecho totalmente distinto que hay. Es como un intermedio de la modernidad y lo clásico. Por ejemplo, la mesa no existiría. Juanita comería sentada, así, como se usa ahora, en los libres, finger food, tal cual. ¿Finger food? Finger food. Ah, muy bien. Venía a hacer comida con los dedos. Sí, sí. Comía con los dedos. Soy medio alemán. Bien. Gracias. ¡Gracias!